Bien, dale, 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 bien, camina ahora por acá, respira por acá, respira por acá ahora, pasa, ey, vas a dar vueltas todas, ya Pacheco, bien, camina, camina de taris, bien, bien Erick, bien Erick, bien Erick, vaya menos de oro, vaya menos de oro, ahí, ahí, vamos, 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 vamos . . . . Objeto